Música Ave María Jumero que calor, ay que calor que tengo yo Ave María Jumero ven a bailar con el evento de los roncos Ave María Jumero prepárate para el evento Ave María Jumero está en la calle y vengo con tu Agua, yo quiero agua para este calor Recójete